Viva Presencia Es el momento de revisar las informaciones del interior del país, vamos a chequear la provincia de Santiago, también Dajabón, la provincia de Duarte y Espaillat. Comenzamos con nuestra compañera Jenny Acevedo, porque han aumentado los casos de COVID-19 en centros de clínicas privadas de allá del Cibao. Amplíanos Jenny, buenas noches. Así es, Elianta, buenas noches. El Hospital Metropolitano de Santiago Holmes informó sobre el incremento en casi un 100% de pacientes ingresados por coronavirus en este centro de salud en esta última semana con relación a la pasada. Manifestaron que en torno a la situación se han visto en la necesidad de incrementar el número de camas. Escuchemos. Del 8 al 15 se han ingresado un total de 54 pacientes nuevos y del 1 al 7 solamente habíamos tenido 30 ingresos, o sea que hubo prácticamente un aumento de casi un 100% en el número de ingresos. Asimismo, la clínica Unión Médica informó de un total de 45 casos de pacientes ingresados por COVID-19 y estiman tratar más de 100 al completar el mes de junio. En torno a la clínica Corominas informó mediante comunicado que agotó su capacidad para el ingreso de pacientes. Elianta. Jenny, ¿a qué atribuyen el incremento de casos? En el caso del Hospital Metropolitano de Santiago, estos entienden que el incremento de casos se debió a la aplicación de la segunda fase de desescalada de la economía, ya que muchas personas no están cumpliendo con los protocolos correspondientes. Como última información tenemos que la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao anunciaron la realización de movilizaciones en toda la región, tras acusar al gobierno de politizar la pandemia del coronavirus y sacar ventaja de la crisis sanitaria. Escuchemos. Las mafias empresariales peledeítas buscan sacar ganancias políticas y económicas. Los corruptos del gobierno no pierden la oportunidad realmente de sacar ventaja de la situación. Más informaciones desde la provincia de Duarte con mi compañero Miguel Montilla. Buenas noches, Miguel. Gracias, Jenny. Buenas noches. En esta provincia de Duarte, comerciantes se mostraron de acuerdo con que el gobierno no pase a la próxima fase en torno a lo que tiene que ver con el coronavirus. Nosotros como comercio siempre vamos a estar tomando también nuestros protocolos sanitarios. Siempre estamos dispuestos a colaborar con las autoridades para que esto no se dimensione de una manera mayor. Dijeron que mantendrán las medidas de seguridad para garantizar el servicio. En otra de las informaciones, esta noche la Policía Nacional en San Francisco de Macorís realiza un recorrido por las calles. En este recorrido se lleva música cristiana a los diversos sectores de esta ciudad para animar a la gente en medio de esta situación de la pandemia. Y como podemos observar, las personas acogieron este recorrido de la Policía Nacional en los barrios y urbanizaciones de San Francisco de Macorís con esta música cristiana de alabanza y de motivación. Es toda la información que tengo desde esta provincia de Duarte. Ahora paso con mi compañero Miguel Arroyo en España. Gracias Montilla. Buenas noches. El presidente del Colegio Médico Filial Espaillata, Roberto Valles, teme a un incremento de casos de COVID-19 luego de la desescalada económica. Las personas siguen saliendo a la calle, a veces sin ninguna necesidad, sin mascarilla, sin la medida de cuidado, sin el distanciamiento social. Y todo esto ha llevado a un repunte. Incluso hubo un tope en nuevos casos en un día, de más de 600 casos en un día. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat. Damos paso a nuestro compañero Javier Genao, a la provincia de Dajabón. Gracias a mi compañero Miguel Arroyo. Aquí en la capital de la frontera, en el día de hoy, fue cerrado sin tiempo indefinido la alcaldía, ya que varios empleados de esta salieron positivos con COVID-19. Escuchemos. Vamos a cerrar por tres días el cabildo. El lunes retomamos de nuevo nuestras funciones. Las medidas sanitarias fue iniciar la fumigación total de todas las oficinas. Y hasta el momento hay dos y cuatro casos más que están en observación. Genao, ¿sabe realmente el estado de salud de estas personas y están en condiciones estables? Estas personas están en Centro de Salud de Santiago y hasta el momento están estables. Edianta, por otra parte, decenas de mujeres se desplazaron en el día de hoy reclamando el pago de su salario en las diferentes bancas. Porque si estamos trabajando y entramos a trabajar, ¿por qué depositaron 800 pesos donde los demás consorcios depositaron su quincena? La respuesta que nos dieron fue que el gobierno dé con todo 1.500 pesos, pero eso no es justo. Es todo lo que tengo desde la capital de la frontera. Regreso contigo al estudio. Genao, muchísimas gracias por las informaciones. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido por las provincias. Más adelante estaremos haciendo contacto con otros de nuestros corresponsales. Viva presentó